Ray, este es el Ray ¿Ale va a echar el huachicol? ¿Ya sale esto? Ya estamos formados Ya estamos formados Ya llevo el condimento café, mazapán y chocomil Del mero rancho, papá Vino de media Ah, vino Lerick ¿Qué hace el huachicol? El huachicol se lo echó primero No, no, no Ahí está, vale Bueno, saludita señores Salud Salud A ver, otro Mira, ahí estoy en el alcohol Solo en el 96 Ahí está Ah, ese 20 se lo dio el madrazo Pues ese tan chiquito Oh, así de No más No, este va a llegar como gallito Nuevo chingado Ahí está, como que dicen Ahí, 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 está bueno Ahí está bueno Sí, 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 tiene la mano pesada Ahí está Se encajó conmigo este señor ¿Otro? Otro Otro A ver Por favor A ver Un poquito no más Ahí está Ahora sí, le dedicamos a ustedes No más Ahora sí, al centro Ahí sí o más Por favor Ay, güey Ahí está Ay, güey Ahí está Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey No, yo todavía estoy Estoy con la voluntad de Dios Expectativas Está chingón, pero El chocolate abuelita, güey Debe de ser más, este Este es mi chocolate abuelita Este es chocolate de barra Así que le echen a ellos Ahí tiene que estar rayadito Bien, bien molidito, güey Porque me tocó una pinche piedra de chocolate Y pues la tuve que masticar como chicle, güey Ay, pero sí está Sí, ya está más blanco Ay, no, yo ya Sí, porque le faltó el cafecito ya ¿Qué? ¿Te le dedico o qué? ¿Qué? ¿Más? No, su ¿La cuchara? No, señores Chíquese la pérdida Eso es de volada, güey Le va a dar chorro, mi amigo, eh No, le va a aquel ¿Quién sigue? No, ya ¿Qué le echen más ahí? No, 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 así ahorita Dale uno a Poncho para que los pruebes No, 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 yo No, haces poquito alcohol Sírte al otro, Leo Sírte al otro No, yo ya Ah, este vato Ya, pues me lo acabo de llenar No, yo lo acabo de llenar No, más que Ahí viene, ahí viene el otro Ahí viene el otro, mira Ahí viene el otro, señor Prepara la kira Le vamos a dar uno, Nacho Mira, mira Casi te andas pegando Ahí en la boca Mira, mira, mira Que no como perro Pero pues no hay perro Ahí va, amigo Prepara la kira Ya, le vamos a dar uno, señor Pues déjale, le sirvo bien Dejame, espera a mí Este se lo vacío, ¿no? No, mames Sí Se lo lleno de vuelta No, pues Deja que se vente un pajarete al hombre Pero déjame, lo preparo aquí con cafecito No, no, no